Recibimos visita de mantis religiosa, comúnmente llamada Santa Teresa, Santa Dios o simplemente mantis. Está en todo el mundo, es un insecto que sabe señalar la ubicación del Dios Todopoderoso según creencia en Ove Bugle y se llama Ñono Amé en lengua nove. Se alimenta de polillas, grillos, hormigas y chiguerra y mantis de diferentes colores y tamaños con diferentes nombres, flor de la india, hoja muerta, mantis, orquídea, gigante, asiática, etc. Chao